Profesor, buenas noches. Bueno, voy a preparar mi trago que lleva por nombre de tres regiones. ¿Por qué tres regiones? Porque estoy usando insumos de la costa Sierra y Selva. Agua y manto, fresa y también pisco. En el pisco están incluidos lo que es mi macerado, que es manzanilla y miel de abeja y pisco puro. De las cuales, el primer paso que estoy haciendo es congelar mi copa, primero ya congelado, y también mi mise en place de todos los, tanto los humos como el corte y la decoración. Ya tengo preparado todo lo que voy a usar. Primero vierto, son cinco cubos de hielo en la copa ya fría. Me voy a echar un poquito más porque son pequeñitos. Y luego vierto cuatro onzas de fresa. dos, cuatro onzas, ¿correcto? Luego vierto, ya. Son dos onzas de sumo de pisco. Agua y manto. Perdón, son tres onzas. Tres onzas. Y son, y son tres, perdón, dos onzas de pisco ya macerado, ¿no? En este macerado, como lo decía un principio, este, tiene miel de abeja y manzanilla. Perfecto. Y ahora uso la decoración de una fresa con agua y manto, ¿no? más o menos quedaría así. Y también mi sorbete, pues, ecológico de hierba luisa. Y el trago quedaría de esa manera, ¿no? Nutritivo para todo lo que me encanta. Y se ve buenazo. Eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.